¿Qué es la palabra de Jesús? Cristo, el día de hoy, nos perdona los pecados si nos arrepentimos de corazón. Qué importante cuando nos acercamos a la Eucaristía, comemos el cuerpo y la sangre de Jesús. Es decir, lo mismo que hizo en la última cena, dijo Él, hagan esto en memoria mía. Por eso se actualiza la Eucaristía, por eso se actualiza en los sacramentos el poder de Dios. Así que yo te invito a que hagas experiencia de lo que dice Jesús. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.